Efectivamente, lo que ha denunciado Celá, como medio rasgándose las vestiduras, hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque encarnan en las conciencias ajenas, ha denunciado esto respecto de Vox. Bueno, es lo que está haciendo ella. Claro. Con la vieja consigna decimonónica, lo que están haciendo con Vox ya se hizo en España. La vieja consigna decimonónica de los frailes les dan caramelos envenenados a los niños. Sí, señor. Eso es lo que está haciendo el PSOE con Vox y el PP. Vox le da caramelos envenenados a los niños. Vox pone granadas en los centros de... Vox quiere matar a los emigrantes en Melilla. Vox quiere que a las mujeres las apaleen en la plaza pública. O sea, esa monstruosidad, esas monstruosidades son las que están diciendo los líderes... Bueno, líderes. Las granadas sin espoleta, que son tan inútiles como una granada sin espoleta, de los diputados del PSOE, de Podemos y del PP, respecto de Vox. Sembrando las conciencias ajenas con una imagen atroz de Vox.